La playa del sol La playa del sol La playa del sol Tu y yo a la fiesta La playa del sol El ritmo de salsa La playa del sol La noche finida La playa del sol La playa del sol La playa del sol ¡Gracias por ver el video!